Música Bien, nos encontramos acá en el medio arroyitocuidad.net Nosotros simplemente queríamos grabar este video, siempre grabamos a otras personas y en este caso nosotros por ahí salimos, por ahí no pero principalmente en estos tiempos que se vive, que son difíciles es saludar a todos nuestros visitantes, aquellos que nos siguen de hace mucho tiempo aquellos que siempre están, aquellos que nos ayudan con la información aquellos que jamás nos dejan solos, porque ellos siempre están, ustedes siempre están del otro lado entonces saludarlos en esta fecha tan particular todos le pedimos a Dios que todo se mejore no solamente por el hecho de que estamos en la cuarentena y que nos está afectando mucho el dengue como también el coronavirus sino que bueno, queremos que todo ande bien, que todo marche bien va a ser difícil ponerse en marcha, pero hoy indica que, bueno, la frase, ¿no? de todos, debemos quedarnos en casa por ahí nosotros los que hacemos esto y digo nosotros porque me refiero a este medio y a todos los colegas que realmente todos los días están detrás de la información que siempre hay que arriesgar, hay que salir para poder tener la información bueno, así que, digo, para todos los colegas y para todos nuestros visitantes y para sus familias que tengan una feliz Pascua y que realmente Dios nos ayude siempre le pedimos a Dios que nos ayude también hay que ayudarnos un poco nosotros también, ¿no? siendo responsables y todas esas cosas un abrazo grande para todos ustedes que siempre están del otro lado y que siempre nos bancan abrazo grande de toda la familia de Vector Urbano de mi familia que a la que más tengo que agradecerle porque toda esta locura es gracias a ellos